Con camiones alzaautos y una grúa horquilla se procedió a levantar tres vehículos en estado de abandono para llevárselos al corral municipal, desde el terreno ubicado en la avenida Diagonal Bilbao con Teresa Wilsmon. Lo he planificado y lo he conversado con el señor alcalde y las diversas denuncias que han estado llegando a esta casa consistorial. Estamos ya haciendo efectivo el retiro de vehículos en el sector de Tres Mares con el apoyo de inspección municipal y los equipos obviamente de aseo nato en cuanto a maquinaria pesada, que tenemos camión carretero, la grúa horquilla, que son los equipos que utilizamos en estos momentos para poder hacer el retiro de esta gran cantidad de vehículos que tenemos en algunos sectores de la ciudad y obviamente el alcalde ya lo está abordando la mejor forma de planificación para así proseguir con este trabajo diariamente y poder mejorar también en cuanto a la seguridad de la ciudad que es lo que bastante preocupa al alcalde. Hasta la fecha se han retirado 860 vehículos en situación de estado de abandono que son llevados hasta el corral municipal. El costo del bodegaje diario durante las 10 primeras jornadas es de 0,0125 unidades tributarias mensuales para motos, 0,025 unidades tributarias mensuales para automóviles, furgones, jeeps, station wagon y camionetas pick-up y 0,05 UTM para buses y camiones de hasta 8 toneladas. A partir del día 11 esos valores se duplican. Los propietarios de los vehículos disponen de 30 días para retirarlo del corral, pero transcurrido 5 meses desde la fecha de retiro y sin que haya reclamado, el vehículo se ingresa a la nómina de especies sujetas a remate.